...los que nos escriben, se dijeron, ya, 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 no sean hasta el gorro con propaganda de Modena, muy bien, aquí les hacemos caso. Vengo del México profundo, donde debemos esforzarnos el doble para tener comida en la mesa. Y por eso entiendo y defiendo a quienes se parten el alma trabajando todos los días desde antes que amanezca. Yo estoy segura de que la gente merece más, que tú mereces más, mereces tranquilidad, atención médica, un buen empleo, una buena vida y un buen futuro. No podemos resignarnos a vivir así, merecemos un mejor país, aspiremos a un mejor México. Somos y venimos de la cultura del esfuerzo, podemos lograrlo, vamos a lograrlo. Yo, Xochitl Galvez, lucho y lucharé para que cada uno de ustedes logre sus sueños. Esto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de todos ustedes. Cuando digo que la esperanza ya cambió de manos, es porque hoy está con nosotros, vive en todos nuestros corazones. Es la hora de luchar con todo el corazón, por nuestros padres, nuestros abuelos, por nuestros hijos y por nuestros nietos. ¡Gracias! Me encantó, me encantó, me encantó, yo fui muy feliz, la verdad. Muy, muy bonito. Una candidata alegre, qué buen sonido además, porque oían todos los que estaban atrás. Sí, y con todo el que no nos dieron permiso de tener la plaza de la, que le llaman la plaza de la República, en el momento de la revolución, que porque iba a haber un evento de entrega de apoyos sociales, y se tuvieron que recorrer al evento. Por eso estuvimos en la calle. Hacia la calle, pero fue un gran evento, fue el informe, se despide como legisladora de Xochitl. Esta semana pide licencia. Exacto, esta semana pide licencia. Ya había habido también un evento muy emotivo en la semana, cuando se registró como ya, como oficialmente como precandidata en las oficinas del PAN. Yo creo que muy bien ahí, muy bien ahí, pero además tuvimos noticias de la Ciudad de México, y ahí tiene mucho que ver aquí la senadora Kenia. ¿Cómo estuvo? Pues, bueno, primero felicitar a Xochitl Gárden, la neta es que estuvo padrísimo, el sol estaba a tope, yo transmití en vivo en mis redes sociales. Muchas gracias a todas y a todos los que nos encontraban y nos decían, te veo en Atípica. Muchísima gente me decía, mañana comemos juntas, está padrísimo juntos. Muchas, muchas gracias, familia Atípica, los abrazo, los queremos. Me encontré a Margarita. Nosotros, nuestras fotos. Nosotros, una foto ahí con un grupo de mujeres. Que veían Atípica. Muchas gracias, la verdad es que fue un gran evento. Mi querida Xochitl, yo estoy absolutamente convencida. Vas a ser presidenta de este país y vas a dar seguridad y vas a hacer que el derecho humano de acceso a la salud sea una realidad. No solamente esté en la Constitución, sino sea una realidad. Sí. Y aquí para los chilangos. Todo muy bonito, la verdad. Muy bonito. Muy bonito. Fue alegre, fue completo, fue un informe. El escenario muy bien hecho, muy bonito. Gente de los partidos políticos, sí, PAN, PRI, PRD, pero también de la Sociedad Civil. Mucha gente que llegó por su cuenta. No, muy, 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 muy interesante. A mí me gustó mucho el evento. Buen preámbulo de lo que viene. Vamos a la Ciudad de México. Vamos a ponerles un pequeño video para recordar qué pasó este fin de semana con Santiago Taboada, que es hoy el precandidato de los panistas. La propuesta del pan para el frente, ¿no? Aquí tenemos un segundo. Sí, yo no sé. Tenemos que decirle a la gente en esta ciudad que pueden vivir distinto. Que después de 23 años, las cosas no están mejor. Y esa reflexión tenemos que llevarla puerta a puerta. Porque dijeron hace seis años que primero los pobres. Y hoy en día hay más pobres en esta ciudad. Hoy nosotros lo que queremos hacer desde este proyecto, desde este partido y desde el frente, es darle a la gente algo que no le ha podido dar el gobierno de Morena. Calidad de vida a la gente en la ciudad. Eso lo vamos a hacer. Y este cierre de filas me con... Pues ahí está. Santiago Taboada hemos reconocido de manera personal. Aquí Margarita hablará a título personal. Yo lo he dicho públicamente. La verdad es que mandé a hacer una encuesta. No para negociar, no para publicar, sino para saber cuál era el sentir de los capitalinos. Y esa encuesta a mí me dice que es Santiago Taboada quien tiene el mayor respaldo para ser jefe de gobierno. Yo levanté la mano, por supuesto que soy una mujer demócrata, y hoy lo que necesitamos es unidad. Hoy lo que necesitamos es salir lo más fortalecidos posibles para ganar la Ciudad de México. Ojalá y en el PRI y en el PRD podamos construir un gran acuerdo. Aquí cabemos todos. Necesitamos de los millones de capitalinos que quieren un mejor gobierno y que, por supuesto, nos urge detener al populismo. Ese populismo que empobrece, ese populismo que mata, ese populismo que te deja en un riesgo si te subes al metro porque puedes perder incluso la vida. Por mi parte, decirle a toda la gente que me ha acompañado en las redes sociales, en los medios de comunicación, en este programa, y que me acompañaban con esa aspiración de ser jefa de gobierno, a todos decirles muchísimas gracias. Hoy es momento de unión y, por supuesto, será el momento ya de tener un buen jefe de gobierno el próximo año. Margarita. Bueno, yo creo que además será natural. Se trata de alguien que está en una plataforma estructurada, organizada. Ha sido un muy buen alcalde. Con muy buenos resultados como alcalde, con experiencia de gobierno. Hay una enorme diferencia y está a Palapa y a otras. Es decir, estamos hablando de una de las mejores alcaldías frente a una de las de mayor inseguridad, etc. Entonces, yo creo que también hay momentos y ojalá todos, en todas las distintas fuerzas políticas, entendemos, comprendamos que hay momentos en que tenemos que enfrentar todos juntos. Aún cuando tuviéramos agendas personales, ideas, sueños personales, creo que lo que primero le tenemos que devolver a México es una plataforma democrática que no la tiene, que nos las están quitando y que necesitamos todos empujar. Y en la medida en que nos evitemos pleitos, digamos, internos, sí va a ayudar a que salgamos más fortalecidos. Así es que los más unidos llegaremos mejor, sin duda alguna, y en eso todos tenemos que colaborar. Y bueno, pues es un muy buen candidato, ¿no? Va a ganar. Sí, sí, claro. ¿Qué sigue? Pues va a haber foros. Hay cuatro foros, se va a poder escribir, a ver, que hay que aclarar esto por enésima ocasión. Esta fue la propuesta del PAN, que va a mandar, que el PAN manda al frente. Pero se puede registrar cualquier persona del PRI, del PRD o sin partido. Cualquier persona lo puede hacer. Hay algunos que ya también han manifestado su intención. Ya esta semana son los registros. Va a haber foros y vamos a tener un candidato ya en firme en las próximas semanas. Está muy bien que haya foros. A mí sí me gusta, me gusta el proceso, ya es natural. Pues que se vaya construyendo y se vaya sumando. Oigan, más de 5.500 personas estamos comiendo. Esto está padrísimo. Por favor, pónganle like antes de terminar. Pónganle like, pónganle la manita. Es gratis y nos ayuda muchísimo. La verdad es que estamos rompiendo cada semana. Estamos rompiendo un récord. La semana pasada nos fue hiper bien. Ojalá y si le ponen like y comparten esta transmisión, pues esta semana también nos vaya muy bien. Lo hacemos aquí por puro amor. Literal. Exactamente. Totalmente. Y por comer de Mallorca una riquísima ensalada. Por el equipo, por también el esfuerzo, por la libertad de expresión. Bueno, pero si termina, te toca terminar. Pues ya terminamos. Pues saludos a todos. Espero que hayan comido rico. Buen provecho. Les deseamos parabienes a todas las personas que nos están escuchando, excepto al ministro Saldívar, a Marcelo Ebrard. ¡Gracias!